El fin de los sueños es una canción de calidad, que hace tu amor, que con tu sueño en el altar Saltar de felicidad es lo que yo quiero, bailar, cantar, reír Por ti me muero, me muero con tus ojos, que son tan bonitos, que siempre me mían Yo enamoradito, tan bella por fuera, tan buena por dentro, eres mi epicentro Te pido yo, solo te pido que no los separe, porque si los separa se le para la razón Oye niño, solo te ruego que lo veas parecer, porque el amor son ellos y ellos son un corazón Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, tumbarme en aquella orilla, y acurrucarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida eres tú y quisiera estar siempre junto a ti Tú eres mi doctrina, eres mi biblia, perdón por mis errores, a ti y a mi familia Gracias por quererme con virtudes y defectos, pero soy humano a vos, lo siento Te pido yo, solo te pido que no los separe, porque si los separa se le para la razón Óyeme yo, solo te ruego que los desmareces, porque el amor son ellos y ellos son un corazón Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, tumbarme en aquella orilla, y acurrucarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida eres tú y quisiera estar siempre junto a ti Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida eres tú y quisiera estar siempre junto a ti Gracias por ver el video